Y nos da mucho gusto enlazarnos con Jessica Díaz de León, una destacada comentarista que también nos hace favor de apoyarnos en lo que es la revista de Milet. Adelante con tu comentario, Jessica. Muchas gracias, Joel. Buenas tardes. Pues fíjate que después de la triste y muy lamentable noticia de que Félix Salgado Macedonio, a pesar de las denuncias de violación en su contra y del impacto mediático que tuvo con todo esto, pues el Partido de Movimiento de Regeneración Nacional Morena ratificó su candidatura al gobierno del Estado de Guerrero. Y sin duda, pues creo que al menos mi forma de ver esto es un mal precedente porque de lo que se trata es de acabar con la violencia, con el abuso de poder y con el machismo. Fíjate, Joel, apenas a finales del año pasado se aprobó la 3 de 3 contra la violencia de género donde todos los partidos políticos están obligados a solicitar a los aspirantes a una candidatura, firmar bajo protesta, decir la verdad, un documento donde se establezca que no hayan sido condenados o sancionados por violencia doméstica, por delitos sexuales, y no podrán ser candidatos personas que estén sancionadas como deudores alimentarios o morosos. Esto sin duda es un gran paso, es un gran avance, pero tiene sus lagunas, puesto que sólo aplica a personas sentenciadas. Y volviendo al ejemplo de Salgado Macedonio, pues él tiene denuncias, pero no una sentencia. Y por más mediático que fue, incluso, fíjate, la posición de la mayoría de las diputadas y senadoras de su mismo partido fue muy clara en contra de esta postulación, por considerarlo un agravio para todas las mujeres del país, y por ser además una mancha que le hace mucho daño en estos momentos a Morena, pues con todo y eso hoy es candidato y muy probablemente será el próximo gobernador del estado de Guerrero. Pero bueno, no todas son malas noticias y también hay que hablar de quienes están haciendo las cosas muy bien y de fondo, como es el caso del gobernador del estado de México, Alfredo Almaso Maza, quien a principios de mes lanzó una convocatoria para el primer parlamento de mujeres y diversidad. La finalidad de este ejercicio es realizar mesas de trabajo donde se escuchen las causas de las mujeres para de esta manera, pues ellas mismas contribuir a construir una entidad que atienda los problemas de violencia de género. Y justamente la semana pasada, en el sistema ordinaria del sistema estatal para la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, el gobernador propuso el acuerdo para la igualdad que consta de 10 puntos, promover la igualdad salarial, conciliación entre la vida laboral y familiar, corresponsabilidad familiar, acceso igualitario a la educación, reconocimiento al trabajo no remunerado, igualdad patrimonial, desarrollo para mujeres indígenas, inclusión de mujeres con discapacidad, violencia de género y el punto número 10 es el protocolo para la atención de casos de acoso y hostigamiento. Además de este acuerdo por la igualdad, el gobernador del estado de México anunció el juzgado en línea para el otorgamiento de medidas de protección para mujeres víctimas de violencia. Algo que vale mucho la pena recalcar, Joel, es que a través de este juzgado en línea, el estado de México se convierte en la primera entidad a nivel nacional en hacer efectiva la salida del agresor del domicilio que comparte con la víctima. Y esto me parece muy importantísimo porque de esta manera al poner espacio de por medio, tierra de por medio, como se dice, se evita la violencia contra la mujer. Así es que pues vaya nuestro reconocimiento al gobierno del estado de México, especialmente al gobernador, porque me parece que son los únicos que sí están haciendo algo importante en contra de esto, Joel. Muy bien. Interesante. Parámetros diferentes, ¿no? Puntos totalmente opuestos, Estado de México y Guerrero. Sí, absolutamente, absolutamente. Yo no sé si ya tiene el partido Morena pensado lo que le puede costar a nivel nacional esta decisión. Sin duda creo que pensaron muy bien que les puede funcionar en Guerrero, pero a nivel nacional yo no sé qué tanto les afecte. Y bueno, en el caso del Estado de México, pues están haciendo las cosas muy, muy bien. Muy bien. Te agradezco mucho tu participación, como siempre. Jessica Díaz de León en Super Estéreo, Miled. Fuerte abrazo. Igualmente. Saludos a todos. Siempre es un placer. Buenas tardes. Buenas tardes.